Grimanesa Amorós presentó su trabajo en el Harmony Show, una feria de arte de reconocimiento internacional y por la que su obra fue expuesta en Times Square en Nueva York. La artista nos habla de la obra. El nombre de la pieza es Uros House y fue inspirada en mi interpretación sobre las islas que están en Lagos Titicaca, en Perú, que están hechas de material de Totora y son islas flotantes, hechas de este material, también hacen barcos y bueno, casas. Y cuando estuve ahora recientemente ahí, me pareció increíble la parte de la arquitectura, la forma como flotan, como en cierta manera estas casas salen del agua, de la tierra. Y siempre el agua ha sido mi fascinación, ya que por eso es que ves las burbujas, porque desde que era muy chica, el mar del litoral peruano en ciertas partes es bastante bravo. Y hay ciertas partes del año en que botan muchas burbujas muy fuertes, mucha espuma, como decimos nosotros. Y siempre estuve fascinada por la forma escultórica que tenían estas espumas y me gustaba como se movían, me la ponían en el cuerpo como una gelatina. Bueno, y siempre ha sido una obsesión mía desde pequeña. Junta esa inspiración de la naturaleza con la tecnología de las luces. Es que las luces en estos momentos vienen desde adentro, ¿no? Y es una experiencia fantástica. Es la primera vez que tengo la experiencia en la cual las luces también se reflejan en la obra. Así que la pieza está iluminada por dentro y por fuera, tiene mucha claridad. Adentro de la pieza es como una vértebra, viene a ser como la espina dorsal y que manda todas estas luces, esta fuerza, todo el resto de la pieza. Así que la luz y la escultura es una en realidad. Grimanes a finales del 2010 y principios de este 2011 ha tenido un despegue muy especial y ha sido reconocida a nivel internacional. Ha interactuado en espacios públicos integrando su obra a barrios. Esta experiencia ha sido distinta. Para mí es una experiencia fantástica porque es a nivel global. En realidad estamos, como decimos, en cierta forma el centro del mundo donde hay millones y cantidad de razas de todas partes del mundo. Gente que vive acá, gente que viene de vacaciones o que se dan cita acá. Es que es una experiencia fantástica y maravillosa. Es inexplicable. Yo muchas veces me siento, miro alrededor y solamente me hace sonreír. La artista peruana tiene como próximo proyecto presentarse en la Bienal de Veneza.